Hola Marcel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a todos ayer los que están en el canal, los que están mirando la tele, buen día, muy bien, acá arrancando, 25 grados Marcelo a esta hora. Bien, arrancamos lindo, arrancamos lindo. Arrancamos lindo el viernes, pre-fin de semana, así que ya me imagino el clima también, el libertador el fin de semana, lo que se espera. Sí, sí, la verdad que se espera un fin de semana muy duro en relación a lo que, bueno, ya sigue siendo un tema de todos los días, de hablar de estos incendios forestales que lejos de apagarse, lejos de hablar de que ya está todo controlado. Lamentablemente tenemos que decir que la cosa cada vez empeora y ahora, lamentablemente tenemos que decir que el incendio que, de alguna manera, se concentraba en el Parque Nacional de Cailegua comenzó a notarse ahora más cerca de la zona urbana. Lamentablemente, lo que se conoce como la toma de río San Lorenzo sigue con un fuego sostenido, ha sido el tema del día de ayer en horas de la tarde, todo el mundo hoy en la mañana acá en Libertador comenta lo que está pasando a consecuencia de este incendio, que básicamente, para que la gente lo entienda, es un incendio que se produce al costado del río y que, bueno, tiene una característica particular porque ya se metió en todo lo que es la selva P de Montana y agarró un colchón de hojas secas, ustedes saben que es en Montevirgen, y esas hojas secas que es como una especie de colchón van por todo un canal cementado que tiene la empresa de DEMA y empezó a quemarse todo eso. Imaginate que son columnas y columnas de humo que se meten a la ciudad, que no dejan respirar, que se hace dificultoso el tema de la visión, porque en algunos casos, como en el barrio Aredez y en el barrio San Lorenzo, el barrio San Francisco, la gente comienza a lagrimear a consecuencia de lo de eso que se hace el humo. Hoy en la mañana no es tanto, pero ayer en la noche realmente fue muy pesado y algunos, te podría decir, no pudieron dormir. La verdad, ves esas imágenes, nomás el humo, tan cerca, bueno, como decís vos, tan cerca del sector urbano y, bueno, se hace sentir, sin lugar a dudas. Así que, bueno, vamos a ver de qué manera sigue todo esto. ¿Vos pudiste dialogar con alguien de manejo del fuego, Cristian, con algún brigadista, para saber cuál es el grado de situación? Porque, ¿te acuerdas que ayer decías que no se había dado a conocer ninguna información oficial? Sí, bueno, lo que se ha remitido ahora por parte de las autoridades que teníamos una vocera que era Cecilia Iriarte del Parque Nacional, ahora no da entrevistas. No sabemos qué pasó, pero puntualmente hemos insistido ya en reiteradas oportunidades para ver si ella nos podía comentar. Lo que únicamente se hace es dar a conocer el parte diario que envía Nación, ¿no? De cómo ha ido evolucionando el incendio y vemos que los focos están concentrados dentro del Parque Nacional, al costado de Río San Lorenzo y en la zona alta del parque hay otro incendio. Pero, reitero, es una cosa que llama la atención. No sé qué pasó en el medio, lo cierto es que no es tan comunicativo el tema de qué está pasando con los incendios forestales en relación a lo que pasaba anteriormente. Bueno, veremos si cambia y vamos a volver a insistir. Lo que sí llama la atención, Marcelo, y hay que ser sincero con esto, ha mermado notoriamente la cantidad de brigadistas, la cantidad de voluntarios también. Lo que eran más de 200 personas en algún momento cuando fue el inicio de esta problemática, ahora se ven muchos menos, muchísimos menos, y vemos que hay bomberos voluntarios que se habían asentado prácticamente acá en Caimancito ya no están. Así que, bueno, hay que hacer como una especie de reorganización de este tema para ver con qué recursos humanos contamos, ¿no? Más allá de todo el apoyo que se está brindando con aviones hidrantes y también con el helicóptero, pero, obviamente, todo esto no da abasto al incendio, que, reitero, tiene tres focos bastante grandes, que es acá en Libertador, muy cerca en la zona urbana, dentro del Parque Nacional, en la zona baja y en la zona alta también hay otro incendio de importantes características. Qué barro este tema, ¿no? De incendios forestales. Yo pensé que, bueno, primero, quizás, por lo que había sucedido la última vez que llovió, que de cinco focos habían quedado solamente dos, quizás eso hizo que se produzca este recambio de brigadistas, pero, bueno, nuevamente parece que el fuego se descontroló una vez más y lo que decís vos, apuntás vos, Cristian, y que no es un dato menor, que ya se siente y está muy cercano a las zonas urbanas, ¿no? Ojo, atención con ese tema también. Sí, bueno, lo que primero nos preguntábamos es qué es tan nocivo puede ser el tema de un humo tan invasivo para las personas. Porque más allá de que hablamos de la naturaleza ya tenemos que empezar a pensar en los que viven cerca del incendio. Y, bueno, nos explicaban de que, bueno, puede llegar a ser aquellos que tienen alguna dificultad respiratoria como asma, ¿no? O que ya han tenido lamentablemente esta problemática del COVID, ¿no? Algunos respiratorios, qué consecuencias puede traerles. Obviamente, todo forma parte del aire, ¿no? Del ambiente. Entonces, eso llama la atención. Hoy en la mañana nos vamos a acercar al hospital para hablar con profesionales y tener a ciencia cierta una evaluación de alguien que estudió esta materia y, bueno, poder entender de qué manera nos puede desafectar. Pero lo que sí nos puedo negar es que a muchos no pudieron dormir y están lagrimeando con el tema del humo que se les mete dentro de la casa. Qué barro. Qué tema este. Qué tema. Ojalá se solucione y que este fin de semana se pueda hablar de un control mínimo, aunque sea, de esta situación. Cristian, ¿otro tema, del libertador? Bueno, tengo que informar que se cortó la ruta, Marcelo, aquí en la localidad de Chalicán. Ayer ya habíamos hablado acerca de esta problemática. Hay un grupo de trabajadores que estaban con un pedido puntual del Ministerio de la Producción. Tenemos entendido que ayer se constituyó parte de este ministerio para hablar con los trabajadores, para, bueno, hacer una evaluación general de las cosas que estaban pidiendo, que entre otras es el tema de los elementos de trabajo, que están pidiendo, bueno, todos los que tienen que ver con los aportes laborales, ART, jubilaciones, bueno, todo lo referido a mejora salarial, y tengo entendido que se llevaron una serie de pedidos para ser analizados por parte de las autoridades del Ministerio y van a estar dando respuesta en las próximas horas. Obviamente, sorprende, porque uno imaginaba que en el marco del diálogo, si ayer estuvieron protestando, la gente del Ministerio llegó, los atendió, los recibió, se llevó los pedidos, están evaluando todo este tema en el Ministerio, vengan y le corten la ruta. La verdad que suena rarísimo. Por lo pronto, sé que la policía, como ustedes saben, esto está prohibido, la gente tiene que circular, esta ruta es la única vía de comunicación que hay para el norte de Jujuy y también para el sur de Salta, así que están despejando la ruta, no sabemos en qué momento se despejará, pero tengo entendido que ya hay orden para que se despeje. Vamos a ver si este corte no trae problemas, pero reitero, las autoridades que acudieron se habrán sorprendido porque ayer estuvieron dando respuesta al pedido de los trabajadores y hoy ya cortan la ruta, pero bueno, qué va a hacer, son situaciones que no se pueden manejar. Pero no se anticipó esto entonces, fue sorpresivo el corte. Claro, claro, porque yo entendía que va a estar todo bien hoy, porque digamos, si se están atendiendo sus requerimientos, la verdad que llama la atención La Valera, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo transcurre entonces en la mañana esta situación y si se levanta este corte, porque bueno, si vos me decís que no hay diálogo, que se corte el diálogo, que no los quieren recibir y demás, bueno, por ahí, ojo, no estamos justificando, pero por ahí el reclamo se puede hacer escuchar de otra manera, pero si los recibieron, hubo un diálogo... vinieron hasta ahí, Marcelo. Te llama la atención, te llama mucho la atención y esperemos que no esté mezclado el tema político en el medio, porque viste que acá hay que mirar con lupa todo. ¿Otra información, Cristian, que quieras resaltar? Bueno, no, nada más, bueno, arranca la semana, te digo que hay gran expectativa al Libertador por lo que está pasando en la capital, este, el tema de la vuelta de los fútbol de veterano, Marcelo, me vuelven locos, me vuelven locos los muchachos, porque bueno, en la capital ya se anunció que van a ser amistosos y que de a poco se va a reanudar el fútbol y quieren saber si en todos lados va a ser lo mismo. Así que eso, te lo dejo como un pedido a los muchachos. ¿Ya desempolvaste los botines? Hoy jugamos, ¿eh? Hoy jugamos. ¿Hoy juegan? Ah, o sea que venía con algo de actividad, bueno, hay que aclarar, Cristian, también de que por ahí las canchas de fútbol ya han vuelto a trabajar, digamos. ¿Dónde juegan? ¿En Alberti? En Alberti, en Alberti. Bueno, contarle a la gente, Alberti, ¿qué fue lo que hizo para poder costear los gastos o para poder tener ingresos? En Libertador, la cancha oficial que tiene Alberti, ahí en el barrio La Loma, el barrio Pomelar, lo que hizo fue dividir la cancha en seis con canchitas de A5. Antes era de A7 y por un protocolo les dijeron que tienen que jugar cinco para cinco y están alquilando las canchas con el pasto natural, ¿no? La tienen muy bien en la cancha y están alquilando ahí las canchas. Así que, bueno, también para poder costear un poco, Cristian, los gastos ahí para poder financiarse un poco más, un Alberti que ya dijo que no va a jugar, ¿no? El torneo federal que se va a reanudar dentro de poco ya dijo que no va a jugar. Sí, sí, exactamente es así. Ya se ha tomado la decisión por parte de Comisión Directiva de no jugar y es verdad lo que decís, ¿no? Además, el césped que tiene Alberti es inigualable, una de las mejores canchas. La verdad, bueno, vamos a tener la oportunidad hoy de pisar ese suelo del Estadio Ángel Llamas y que, bueno, saludo a todos los que van a jugar con nosotros. Pedro Guibergis. Ketchu Castillo. Ah, tranqui. Javier Gutiérrez. Pará, tranqui, Cristian, ¿eh? Las figuras que metiste ahí son para, juegan para los amigos de Cristian o en contra? No, no, son en contra, son en contra. No, ¿en contra? Fuiste, Cristian. ¿Eh? Semejantes jugadores en contra. La Comisión del Club Deportivo Alberti, bueno, están todos los que acabo de nombrar. Ajá. Está Jorge Álvarez, que es el arquero, Jorjito. Sí, sí. Con él armé el partido yo, digamos, y bueno, nosotros somos todos periodistas porque el sábado del día del periodista deportivo. Claro. Sí, sí, Mañana. Hacemos el partido para jugar y bueno, un poco, un poco de camaradería. A Jorge Álvarez, a ver si nos manda Cristian alguna remerita, pantaloncita, algún, no sé, algún tapabó, algún barbijo, algo para sortear acá en Somos la Mañana. ya tenemos el momento, el momento, el momento, el momento, el momento, Cristian. Lo conozco, lo conozco. Aguante el mangazo. Aguante el mangazo. No hay tercer tiempo, ¿no? No, no, no. No, 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 está claro. Acá volvieron las águilas, creo que volvieron ayer. Ayer volvieron las águilas. Volvieron las águilas también y bueno, fue tranqui, partido tranqui. Jugaron el rato y después se fueron a casa. Cada uno, cada carancho a su rancho. Sí, sí, terminó el partido. Sí, sí, nosotros lo mismo, ¿eh? Nosotros lo mismo, sí, nos vamos a cuidar, obviamente, tengo que darles y cuando nos conocen a todos ni cerca. Y eso es lo peor, digamos, ¿no? Para ir con una foto o algo y te mandan así, Te mandan a casa. Bueno, Cristian, suerte y bueno, feliz día mañana, ¿eh? Feliz día para mañana. Anticipado, pero feliz día. Sí, para todos también, esta linda profesión que nos toca hacer y bueno, esperemos que vuelva el fútbol, ¿eh? Estamos ya ansiosos de que vuelva el fútbol, sobre todo el de acá. A nosotros nos gusta el fútbol de barrio, pero por ahora parece que no va a pasar nada. No, tranquilo, tranquilo, ya todo su tiempo, todo su tiempo. Va a volver, va a volver. Oficialmente, porque también digamos, Cristian, que extraoficialmente los chicos, la gente, la gente, la gente, la gente, hace rato, digamos, pero bueno, oficialmente, dentro de poco, seguramente van a tener novedades. Bueno, muchas gracias, hasta el lunes.